¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita lo que estoy haciendo es llevándome todas mis cosas porque me voy a ir a bañar a una quebrada porque ya está de parida del río, entonces a una quebrada. ¿Y qué pasó? ¿No te está cayendo agua? No, me está cayendo, me quedé con agua. ¿Voy con vos? Vamos. Palomango me trae recuerdos, hermano. Ay, sí, de la broma que me hiciste la otra vez y mirá bien altos están. Sí, sí, veo que bien altos están. Por aquí ya va a ser una gran colonia, mira qué cosa. Ah, sí, veo de verdad. Qué bonito. Y ahorita estamos lejos de donde vamos, te vas a ir a bañar. No, está cerca. Para entrar todavía vamos a llegar. Allí, ahí va, ahí está. Es quebrada, o sea, ahí sigue el río, es una quebrada. Ya me voy a asomatar. Vamos, en los videos anteriores. Los primeros videos que tenemos del canal están en unas filas que las hemos ido a lavar. Sí. Pasado por todo acá. Por todo esto. Aquí está. Aquí para allá hay filas. Aquí para abajo ya no hay. Pero sí hay lugar donde me puedo ir a bañar. Espero que no esté tan sucio el agua. Ok. Y si algunos no saben de lo que está hablando Gris, vayan a ver videos anteriores porque ahí están los videos. Para que vayan a conocer un poco. Antes cuando estábamos pequeñas de gorraje nos veníamos a tirar ahí, a pescar. Sí, a pescar. A bañar porque son, o sea, no es que sean posas, pero, o sea, he estado bastante hondo. Me recuerda a mi bonita infancia. Ay, hermana, yo creo que... Yo creo que ya me van a verse mi desnuda. Sí. Menos mal, yo no me traje el otro traje baño. Sí, porque mira, hay gente todavía. Yo creo que vamos a tener espectadoras mientras te bañar, hermana. Aquí hay una persona... ¿Dónde me voy a bañar? Esto está sucio. Igual voy a quedarlo. Así estamos viendo, hermano. Como no ha llovido. Pues mira, sinceramente el agua está sucia. Creo que me voy a ir más sucia de lo que vengo. Porque, o sea, y me imagino que debe tener cicatita. Crestó. Es que es porque no ha crecido. No, y aparte que como le cae hoja y todo. Sí, pero está sucio por la hoja, ¿no, mamá? El agua se ve transparente. No, pues es así. Sí. Así que ni modo, me va a tocar echarme el baño aquí. A lo que venimos. Sí. Así que ni modo. A bañarme. En esa poza te vas a meter. Sí, Dios. Pero mirá, hay bastante pescaditos, mira. Se logran apreciar. Está un poco hondo. Bueno, entonces ya estoy acá. Ya me eché la primera guacalada de agua. Y ahora voy a bañarme. Aquí traigo mis shampoos, mis acondicionadores, mi crema, mi mascarilla, mi jabón. Y traemos el paste. Como todo salvadoreño, tenemos paste de saco. Bueno, a mí prácticamente me gusta más porque siento que como que restriega más. Lava bien y saca toda la mugre. Y jaboncito. Y el guacal, ah, y no puede faltarme el peine. Bueno, al menos a mí, a mí me gusta siempre peinarme a la hora que me estoy bañando. No sé por qué, pero no me gusta quedar así como tipo, digamos, con el pelo enredado y todo eso. Como ustedes pudieron ver, el agua estaba súper sucia, pero eso no importa. A mí no me va a impedir que no me venga a bañar acá. Aparte, porque no tengo agua en mi casa, entonces, obviamente, tengo que bañarme a como se pueda. Pues sí, el agua está un poquito helado. Voy a empezar echándome el shampoo. Bueno, siempre el shampoo me lo pongo así. Ay, no me agarra mucho la primera. Como les dije, siempre traigo peine. Me gusta peinármelo. Voy con el segunda. Aquí ya me puse más porque ya es la segunda vez que me voy a echar shampoo. Ahora sí, ya me hice espuma. Afortunadamente, pues, no hay nadie quien me pueda estar viendo, como pudieron ver. Cuando veníamos, no sé si se fijaron, había bastante, o sea, había bastante montañoso por acá. Pero ya a esta hora ya, menos mal que ya no hay nadie. A quitarme el shampoo. Esta es una mascarilla de chocolate. No sé, a mí me gusta esta de chocolate. De preferencia, siempre uso de chocolate. Y me lo aplico de medias a puntas. Bueno, pues, ahora llegó la hora de quitarme ya todo el producto de la mascarilla. Ya me la quito. Bueno, ahora que ya me enjuague el cabello y me quité el producto de la masa, me voy a aplicar. Acondicionador, es también de chocolate. Es igual, la misma línea. Es igual, de medias a puntas. Lo dejamos reposar por unos, el acondicionador por unos, ¿cuántos minutos? Cinco minutos. Y mientras dejamos reposar cinco minutos, voy a restregarme. Con mi jaboncito. Así como finaliza, ¿eh? El restregado. Me pongo, me pongo agua porque se cayó. Vamos. No, sí. Bueno, pues, sí, esto fue todo. Así que ya ahorita ya me voy para mi casa. Ya me tardé quizás unos cuarenta o veinte minutos aquí bañándome. Así que nos vemos en otro video. Chao, chao.